¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva y comenzamos hablando del Barcelona, que tras una conversación con Luis Enrique ha decidido que Neymar entre a la lista de los convocados para el duelo de mañana contra el Real Madrid. Es posible que el delantero de los azulgranas solo asista al Bernabéu para ver el partido desde la tribuna. El Tribunal Administrativo del Deporte siguió con la sanción contra Neymar y hablando de él, esto publicó en su Instagram. Por otro lado, Zidane declaró lo siguiente para el partido de mañana. El partido no es decisivo, pase lo que pase nos faltan 7 finales y el Clásico es una más. Hasta el final vamos a pensar partido a partido, aseguró intentando restar importancia al duelo directo por el título. Y una buena noticia también para el Madrid, ya que se recuperó Gareth Bale y podría jugar contra el Barcelona. Nos vamos hasta Inglaterra porque el Manchester City del Pep Guardiola tendría en sus planes para el otro año a Griezmann. El diario Mundo Deportivo sostiene ese sábado que el delantero francés está como el primero de la lista del técnico del cuadro inglés. Menciona que ante la posible salida de Sergio Agüero se ha atrasado contratar al jugador del Atlético de Madrid. El citado medio sostiene que uno de los objetivos del City es juntar a Griezmann con Gabriel Jesús. Ambos conformarían una dupla de Thermer en la Premier League para la siguiente temporada. Hablando del Atlético, hoy ganó 1-0 con gol también de Griezmann. Chelsea, líder de la Premier League, batió por 4-2 al segundo clasificado Tottenham hoy en la primera semifinal de la FA Cup 2016-2017. En un emocionante contejo, los de Antonio Conte se llevaron la victoria. El video de los goles te lo voy a dejar en la descripción del video. En el Manchester United, Mourinho anda disgustado con la afición porque no le gustó mucho la actitud que tuvo cierto sector de las gradas de su estadio. Así lo dio a entender en la previa del partido frente al Bursling. En los últimos minutos pedían que presionemos y que vayamos al frente, pero por algo son aficionados y yo el entrenador. No puedo hacer lo que me pidan, aseguró Mourinho. De paso, el club ha confirmado hoy a última hora de la tarde que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y el defensa argentino Marto Rojo se han roto el ligamento cruzado anterior de una rodilla y se perderán lo que resta de la temporada. El Arsenal y el Manchester City se enfrentan en las semifinales de la FA Cup en Wembley mañana a las 9 y serán transmitidos por ESPN2. Si tienes cable puedes ver el partido ese. El Bayern empató del local 2-2 contra el Mainz, el link con los goles lo voy a dejar en la descripción también del video. Y para cerrar con las noticias de Europa, mira el hijo de Cristiano Ronaldo pateando un tiro libre. Ahora sí, hablemos de temas peruanos. Cristiano perdió ayer 1-0 contra la San Martín y sigue con una mala racha de no ganar. El gol lo anotó Ramiro Cáceres. De paso, Ray Sandoval volverá a entrenar con el primer equipo. Ojalá le haya servido de escarmiento, aseguró Chemo tras el choque entre los Santos y agregó. Han sido 5 semanas en los que él debe darse cuenta del error que cometió. Probablemente vuelve este lunes a trabajar con todo el plantel, indicó. Juan Aurich ganó de visita 1-0 contra el Comerciantes Unidos. El gol lo anotó Jean-Pierre El-Chimbú. Hoy Universitario juega a las 8 contra el UTC. ¿Tú crees que gane de local la U? Comenta aquí abajo. De paso, así quedó la estatua de Lolo Fernández en su nueva posición. Ayacucho ganó 2-1 a Cantolao en un partido lleno de imágenes interesantes. Primero, Minvela se desvaneció en pleno juego. Fue llevado en ambulancia a un hospital. Pero el club ya dijo que se encuentra bien. Acá te dejo una imagen. Y también, Arrasco, jugador del Cantolao, anotó el gol más rápido hasta el momento del torneo. No lo cala los 58 segundos. Mañana juega Alianza Lima contra el Municipal a las 4 de la tarde. En donde será transmitido por señal abierta en el canal de Latina. Así que estén pendientes en el canal de Latina si no tienes cable. Bueno, eso es todo por mi parte, pelotero. Un abrazo.